Música Buenas, la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa, sirviendo a nuestra comunidad empresarial con programas vanguardistas para el desarrollo empresarial. Por más de 47 años llevamos promoviendo inversiones, desarrollo empresarial y conectando con recursos para tu negocio. Una organización sin fines de lucro, representando la comunidad empresarial hispana con dignidad y respeto. Conéctate con la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay por medio del www.tampahispanicchamber.com o puedes llamarnos al 813-867-3550. Y sin más preámbulos, vamos a tener un podcast muy bueno y muy saludable para la comunidad con el Dr. Rangel. Así que Dr. Rangel, díganos un poquito de la organización con la que está trabajando ahora. ¿Cuánto tiempo llevan en la Bahía? IMA es una corporación que primero comenzó en el área de Orlando. De hecho, se estableció inicialmente en Davenport. Fue un pequeño grupo de médicos, así fue como comenzó hace unos 15 años. La expansión comenzó casi que inmediatamente. En este momento hay 25 clínicas que se han expandido en, si no estoy mal, más de 8 condados en este momento. A la primera clínica que se abrió aquí en Hillsborough County, que queda en el área de Havana, lleva de 5 a 6 años, si no me equivoco. Se ha abierto otra que es en la cual yo trabajo, que es la que queda en el área de North Elmabry. Y la idea es seguir expandiendo en esta área de la Florida. Me alegro mucho de que ustedes sean parte de la Cámara de Comercio, porque como supimos de este grupo para rendir estos servicios al resto de la comunidad, más que nada con la Cámara de Comercio, que tenemos tantas compañías. Y impresionante, porque cuando yo llegué, yo, wow, este señor yo lo conozco. Pero uno de los privilegios, uno de los beneficios de ser parte de la Cámara de Comercio, es que hacemos las inauguraciones. Así que allí nos vimos, había mucha gente. Pero bien importante, ¿cuál es el enfoque de la organización? ¿Qué edad? ¿Qué tipo de servicios son los que dan? Por muchos años la corporación atendía pacientes. Entonces, ha ido evolucionando. Hubo un momento en que eran pacientes estrictamente adultos. En un momento expandieron e incorporaron atención a grupos de diferentes edades. La corporación se ha extendido más que nada ahora, y es donde está centrado ahora más que nada, es atender pacientes de la tercera edad. Y a pesar de que hay otras, algunas clínicas que todavía ven pacientes con los seguros convencionales, estamos más enfocados realmente a atender población de la tercera edad. Y creo que verdaderamente con toda la experiencia que IMA tiene, es lo que mejor hacemos. Sí, y sabe que me alegra mucho de ese enfoque. Y la razón es porque culturalmente uno se casa con dos personas, con el esposo, la esposa y el doctor. Y entonces, los doctores no, uno no se divorcia de sus doctores. Y me alegra porque venimos de diferentes culturas, y ustedes no solamente apoyan la cultura de aquí, pero las culturas extranjeras. Y las personas se sienten cómodas hablando en su idioma, se sienten cómodas, ¿sabes? De acuerdo a nuestros modismos, porque tenemos también nuestros modismos. Yo estaba hablando con alguien estos días y me dijo, ay, no sé, me siento como un bajón en el corazón. Y yo digo, ¿qué hace un doctor con un bajón? Así que, algo hace, ¿verdad? Culturalmente usted sabe seguro lo que es, ¿no? Que es un bajón en el corazón. Sí, te puedo decir que desde el momento que yo llegué a la Florida hace casi 30 años, fue un proceso de aprender y tratar de, a mí me gusta usar la palabra, neutralizar. Mi acento, porque, por supuesto, uno trata de hablar como uno hablaba en su propio país, los modismos y la forma coloquial de decir las cosas. Sí. Pero, aprende uno a hablar de una manera que se le entienda bien y que no ofenda a nadie, mientras que al mismo tiempo tú vas absorbiendo tanto como puedes palabras, modismos, partes de la cultura de cada país. Y eso hace la experiencia de vivir aquí mucho más interesante. Wow. Doctor Rangel, ¿cuántos años lleva usted sirviendo en esto? En esta, en el, mira, yo, en la Florida, yo he estado desde el año, desde el año 2000, que fue el año que formalmente empecé a trabajar aquí. Aquí comencé en el año 2012, o sea, son, 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 son ya más de 10 años trabajando. Lleva un ratito dando vuelta por ahí, lleva un ratito dando vuelta por ahí. De acuerdo a su experiencia con la cantidad de personas, de pacientes que usted ve, ¿cuál diría usted que es uno de los retos médicos, específicamente con la tercera edad, que es más sobresaliente? Para responder eso, tengo que irme a algo que es como un precedente muy interesante. En el Reino Unido, justamente unas semanas antes de que oficialmente empezáramos a hablar de pandemia, estamos hablando de, 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 como a mediados del año 2019. El Reino Unido creó un ministerio, así como tienen el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas, crearon el Ministerio de la Soledad. Oh, wow. Eso creo que no muchas personas lo, lo saben y parece como si fuera, como si fuera una broma, pero desde luego que no lo es. Y es, y ciertamente ellos lo crearon. Con el entendimiento de que personas mayores tienden a aislarse o involuntariamente o involuntariamente. Tú sabes, los hijos se van casando, se organizan, muchos de ellos terminan viviendo en áreas lejos de sus padres y el resultado final es que estas personas terminan viviendo solas. En algún momento, para muchos de ellos, la pérdida de su pareja es un trauma enorme. Igual ellos se sobreponen, siguen viviendo solos. Pero el problema es que cuando tú estás solo, la soledad atrae depresión. Y la depresión automáticamente atrae cantidad de problemas, no solamente emocionales, sino problemas físicos también. Más problemas físicos tú tienes, más hospitalizaciones, más problemas. Entonces, se genera un problema social enorme. O sea, que ese es un efecto de dominó. Es el efecto dominó. Wow. Exactamente. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo extrapolo eso a lo que nosotros vemos y vimos aquí. Hay muchas personas solas. Y yo tengo una teoría y yo no creo que esté equivocado. Y mi teoría es esta. Cuando uno compara esa parte emocional de la soledad en un paciente, en un paciente hispano, es mucho peor que lo que es para un paciente americano. Los pacientes americanos, yo sé que esto va a sonar un poco extremo, pero es casi como que si ellos están preparados para eso. Es lo que se espera, socialmente. Socialmente, culturalmente. Sí. Sí, que tú vas a estar viviendo eventualmente en un nursing home y esas cosas. Para los que hemos vivido en nuestro ambiente hispano, en nuestros países hispanos y en nuestra cultura hispana. Eso no es parte de nuestra cultura. No, nosotros vivíamos con los abuelitos, los primos en nuestras casas. Siempre estaba rondando toda la familia. Esa ida de soledad para nosotros no existió. De tener al abuelito puesto en un ancianato, eso jamás existió. Entonces, llegar aquí y ellos verse abocados a esa situación, eso es un golpe dos, tres o diez veces mayor que lo que es para otra persona de otra cultura. Impresionante que usted diga eso porque casualmente mi abuelita tiene 98 años y, claro, la familia vive con ella para no moverla de su ambiente. Nos tomamos turnos, pero ella 24 horas, 7 días a la semana tiene compañía, hacerle su sancocho de carne como a ella le gusta, como a ella le gusta. Con culantro, no con cilantro. Pero le iba a decir algo que es impresionante. Usted sabe que en mi país nada más hay dos nursing home, así los ancianos, en todo el país. Y son para personas que no tienen ningún ser en este mundo. Y el gobierno se encarga de ellos para que vea que culturalmente, qué distinción. Pero hablando un poquito, llevando esto a lo que está haciendo IMA, que es muy importante, ¿qué programas tienen ustedes y actividades? Sabiendo ya, pues, de que esto es con lo que estamos lidiando aquí en este país, ¿cuáles son los programas y qué están haciendo ustedes con IMA como organización? Claro. Bueno, además de la herramienta individual de lo que cada médico hace, tratar de establecer una conexión agradable, fuerte con los pacientes, es que eso es muy importante, que el paciente sienta que tú eres parte importante de su vida también y que tú estás ahí para él. Una cosa importante que ha hecho la organización es la creación de los wellness centers. Prácticamente todas las clínicas de IMA tienen un wellness center que funciona muy bien. Desafortunadamente, con la venida del COVID y la pandemia, por supuesto que nadie quería estar al lado de nadie más, entonces esos centros se cerraron. Pero ahora estamos en el proceso de reabrirlos y es algo que mantiene a la población en conexión con el resto, en contacto con el resto de la sociedad. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Bailan, juegan bingo? ¿Qué es lo que hacen ahí? De todo, actividades culturales, ahí se les dan charlas, juegos, hay muchas actividades que se programan para ellos, es darle la oportunidad de que vayan, se reúnan, se tomen un cafecito, jueguen dominó, jueguen alguna cosa y se salgan de su ambiente de soledad. Exactamente ese es el propósito. Wow. Bueno, tomando eso en cuenta, después del día de la inauguración, que fue un tremendo reencuentro y conocí a la dueña de IMA y al equipo, me sentí en casa, lo único que no hice fue quitarme los zapatos, pero la comida fui metiendo mano en paila, como decimos, que me sentí muy cómoda y algo que me impresionó mucho es lo dispuesto que están ustedes para apoyar, porque les dejé saber de la Feria de Salud, que la Cámara de Comercio tiene una vez al año y este año va a ser el 7 de octubre y que ustedes van a participar. Así que quiero que, por favor, vengan. El Dr. Rangel va a estar allí y va a estar hablando sobre hipertensión y colesterol. Yo sé que ese es uno de los temas que ustedes escogieron. Pero lo más importante es la conexión. Todos los servicios van a ser gratis. Vamos a tener música, porque donde hay latinos, hay que tener música. Vamos a estar claros. Yo creo que hasta para los entierros, ¿no? Para los entierros, ¿no? En muchos sitios, sí. Porque para el entierro mío yo quiero música. Pero anyways, así que de todas maneras, ¿esto qué le puedo decir? Así que dígame qué, si pudiera compartir, y yo sé que ustedes todos en IMAX están bien claro con la visión de lo que ustedes hacen, su propósito y su misión. ¿Qué consejo pudiera usted darle a la comunidad? De los miles, porque hay tantas y de los miles. Exacto. A mí me gusta hablar de esta parte porque con los años he tenido la oportunidad de convertirme en un buen maestro. Con un poco de modestia lo digo. A mí me gusta enseñar. Me gusta, cuando estuve viviendo y trabajando en el sur de la Florida, fui instructor clínico de estudiantes de medicina, profesor de medicina, Universidad de Miami, Universidad de Fort Lauderdale, enseñando también con muchos estudiantes. Y en algún momento me inventé un dicho que para mí se convirtió como el moro, como lo dicen en inglés, como el lema de mi práctica. Porque así como se lo digo, como se lo dije a mis estudiantes en la época, y es igual en inglés y en español, les decía, les decía a los estudiantes, si ustedes quieran hacer una diferencia como médicos, como profesionales, les decía, en vez de hacer medicina en serie, hagan medicina en serio. Y en inglés es más o menos lo mismo. Entonces, de la misma forma, hay pacientes a los que les digo cuando los conozco, les digo, no importa si no es conmigo, no importa si no es con alguien de IMA, pero siempre busquen a alguien que en vez de hacer medicina en serie, haga medicina en serio. O sea, una persona que le dedique el tiempo que usted necesita, el tiempo que usted se merece. Muchas veces, y esa es mi experiencia, no solamente como médico, sino como paciente también. Yo, personalmente, yo tengo problemas del corazón, y yo he pasado por diferentes cardiólogos. Así que usted sabe lo que es un bajón. Por supuesto que sí, claro. Y te digo, yo he pasado por experiencias de tener unos muy buenos, otros no tan buenos, y tú quieres que alguien entienda lo que tú estás tratando de decirle, y la otra persona está pensando en el golf y en alguna otra cosa, y te quiere sacar de la consulta en tres minutos. Así no hay posibilidad de que las cosas lleguen. Entonces, para mí, la idea no es, muchas veces no es ni siquiera lo que el médico sepa, porque es que hay personas que saben una cantidad increíble, pero no son capaces de transmitirlo o no quieren transmitirlo. Entonces, tú necesitas a alguien lo que sepa, lo quiera transmitir, y lo comparta contigo. Sí, sí, exacto. Y también no solamente hay sabiduría aprendida, pero hay sabiduría de experiencia, ¿verdad? Y eso, al final del día, es bien importante cuando uno está delante de una persona, poder estar presente con esa persona. Y yo sé que aplica definitivamente para el área de medicina, pero aplica para todas las áreas. Cuando uno está con una persona por delante, esa persona se merece que tengamos la presencia, que estemos presentes con ella. Y es la única manera que de veras que hay una comunicación y una conexión profunda y verdadera. Así que, pero me alegro mucho de que esté aquí, ya saben, con Ima, por favor, cuenten con ellos. Yo fui allá, se bailó, se comió. Todo el mundo, vamos a estar claros, estábamos en un ambiente médico donde normalmente la gente se queja porque se siente mal. Todos tenían una sonrisa en la cara y estaban pasándola bien. Pero yo creo que tiene que ver mucho que ver con lo que usted está hablando de la raíz de este fenómeno que se está dando de la soledad y los resultados que trae la depresión, el estrés, la ansiedad, todas esas cosas. Así que, ellos son parte de la Cámara de Comercio. Los invito a que vayan a las clínicas de Ima, I-M-A. Y vamos a hacer, entre todos, el moro del Dr. Rangel. Vamos, uno, dos, tres. En vez de hacer medicina en serie, hagamos medicina en serio. Que tengan un buen día.